Quiero la estrella de eterno fulgor Quiero la copa más fina de cristal Para brindar la noche de mi amor Hoy quiero la rosa Perlada de rocí El mar, el sol Y este cielo también Para brindar la noche de mi amor Quiero la alegría de un barco volviendo Y mil campanas de gloria cayendo Para brindar la noche de mi amor Ay, quiero un querer tan intenso y profundo Y también todo lo hermoso del mundo Para brindar la noche de mi amor ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la lucha! La alegría de un barco volviendo Y mil campanas de gloria cayendo Para brindar la noche de mi amor Ay, quiero un querer tan intenso y profundo Y también todo lo hermoso del mundo Para brindar la noche de mi amor Para brindar la noche de mi amor Ay, la noche de mi amor Ay, la noche de mi amor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias